Argentina en Noticias Nosotros en el Mercosur Educativo trabajamos muy insistentemente desde hace muchos años. Sentí que estábamos logrando unificar la historia de un país que se había dividido desde su inicio. Han concluido negociaciones con sus contrapartes de la Federación Rusa que llevarán el comercio bilateral en muy poco tiempo a 5.000 millones de dólares. Ministros de Educación del Mercosur analizan los logros alcanzados mediante la cooperación mutua. El ministro argentino Alberto Sileoni destacó el amplio marco de trabajo conjunto entre las carteras educativas de la región y la necesidad de ampliar el intercambio al ámbito de la UNASUR. Nosotros en el Mercosur Educativo trabajamos muy insistentemente desde hace muchos años con una gran cantidad de acciones, biblioteca del Mercosur, acciones pedagógicas, reconocimientos de títulos, un parlamento juvenil del Mercosur que la verdad que también funciona con mucha potencia. Y también viendo la incorporación de la UNASUR en esta casa que es la casa de la UNASUR Patria Grande Néstor Kirchner. La presidenta encabezó el festejo principal por el 25 de mayo en la provincia del Chaco. Cristina Fernández participó de todas las ceremonias previstas para la celebración del cumpleaños número 201 de la patria que por primera vez tuvo lugar en una provincia argentina. La mandataria en su discurso destacó que tras 8 años de trabajo y esfuerzo se cumplió el sueño de una patria unida y mancomunada detrás de un proyecto transformador para el bienestar de todos los argentinos. Hace exactamente un año, en otro 25 de mayo maravilloso que fue el del Bicentenario, sentí junto a los presidentes de nuestra América del Sur, de nuestra casa que estábamos remontando una historia de divisiones que no solamente teníamos para mostrar logros económicos o progresos sociales, sentí que estábamos logrando unificar la historia de un país que se había dividido desde su inicio. Rusia invertirá en la Argentina en sectores estratégicos como infraestructura y energía. Lo confirmó el canciller Héctor Timerman, quien encabeza una delegación de ministros en Moscú, en donde se firmaron acuerdos que llevaron el intercambio comercial con Rusia a 5.000 millones de dólares anuales. La importancia que le damos a la iniciativa de la ministra de desarrollo económico de utilizar o de tener en la Argentina una plataforma de la cual expandirse hacia otros países de América Latina. O sea, las inversiones que Rusia realice en nuestro país no solo beneficiarán a las distintas provincias argentinas, las economías regionales, sino que también serán un puente de lanzamiento hacia otros mercados, como le digo, de la zona.